¿Qué es el Congreso de la Aga? Simplemente me gustaría señalar que el Congreso mantiene una estructura similar, que de alguna manera es muy importante, tanto el curso de la Aga como el curso de residentes, así como cada uno de los diferentes espacios que se han dedicado en relación con lo último y más relevante, en relación con diferentes aspectos de la patología digestiva. De acuerdo con ello, simplemente animaros e invitaros a que acudáis al Congreso de nuestra sociedad y en el que seguro que vais a encontrar esto no solo la bienvenida para poder estar con todos nosotros, sino que vais a encontrar respuestas a toda una serie de preguntas que de alguna manera nos planteamos en nuestro día a día y que por lo tanto supone para nosotros el poder cumplir uno de nuestros objetivos fundamentales, que es el de proporcionar la mejor calidad de información científica que os podamos proporcionar. Os esperamos en el mes de junio en el Congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva en la Semana de Enfermedades Digestivas de Santiago.